El candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco para la Alcaldía de Cárdenas, Abenamar Pérez Acosta, denunció que a las 4 en punto de la tarde de este sábado 30 de junio en la comunidad Zapotal Primera, del municipio de Cárdenas, fue encontrada en plena acción de compra de credenciales Ana Luisa Cridelli, candidata a regidora del PRI y coordinadora electoral en esa zona de Jesús Ali y Armando Beltrán. Al verse descubierta, Ana Luisa Cridelli emprendió la huida atropellando a los hermanos José del Carmen y Francisco Javier Gómez Méndez, falleciendo en el acto, José del Carmen de 35 años de edad, mientras que su hermano Francisco Javier de 25 años permanece grave en el Hospital General de Cárdenas. Ana Luisa Cridelli logró huir y se desconoce su paradero, aunque todo indica que el PRI le gestionó un amparo a fin de evitar que fuera detenida por el homicidio que cometió.